En este caso este es un caballo criollo, pero es importante checar el tema del registro de los caballos. Si el caballo tiene registro, si tiene por ejemplo registro de cuarto de milla, pues en cuarto de milla hay varias líneas, hay línea ligera, hay línea de conformación, hay línea de trabajo. Si yo quisiera por ejemplo este caballo para charrería o para trabajo con ganado, yo me aseguraría que fuera un registro de caballo de trabajo. Por poner un ejemplo, un caballo Pepi Zambayer con Shining Spark o el registro que sea, pero si checar que el registro concuerde con lo que nosotros estamos buscando del caballo.